Dos, que eso sí, híjole mi flaqui guapo, cuéntanos por favor que creo que lo que trasciende hoy es la entrevista que da Sean Penn a CBS News. Hoy en la mañana, CBS tiene un programa matutino que conduce entre otros, lo conduce Gayle King, pero sobre todo Charlie Rose, uno de los periodistas más respetados en la Unión Americana. Hoy en la mañana, Charlie Rose saca una parte de la entrevista que sacará de forma completa el próximo domingo en el programa 60 Minutos. En esta entrevista, déjame tratar, estoy intentando en este momento de meterme a la entrevista para demostrarte parte de la conversación que tiene Sean Penn con Charlie Rose. En esta conversación que tiene Sean Penn con Charlie Rose, le pregunta a Charlie Rose, a ver Sean Penn, ¿tú qué piensas de tu entrevista? Y dice, nosotros no tuvimos nada que ver con la detención del Chapo. Sean Penn dice eso, no tuvimos nada que ver con la detención del Chapo. Se está creando un mito al respecto, cuando en realidad no es así. Mira, ya la tengo aquí, pero nada más, deja, no es otra cosa. No se está poniendo el fin de la novela de ayer. Exactamente, pero si te puedo poner, las autoridades mexicanas dicen que las contribuciones son incorrectas y los ponen en riesgo. Hay este mito sobre la visita que hicimos, mis colegas y yo, hacia el Chapo, que los llevó, como dice la Fiscal General de México, esencial para su captura. Nos vimos muchos meses antes, el 2 de octubre, en octubre ese 2, en un lugar que no está nada cerca de donde lo capturaron. No tienes nada que ver, pregúntale el Chapo, y Charlie Rose. ¿Qué sabemos? El gobierno mexicano fue humillado de saber que alguien encontró al Chapo antes de ellos. No lo encontramos. No somos más listos que la inteligencia mexicana o la DEA. Nos contactaron y nos facilitaron una invitación. ¿Creen que el gobierno mexicano dijo esto porque quieren, en parte, culparte a ti y porque te riesgó? Sí. ¿Quieren ponerte al cartel en contra tuya? Sí. ¿Tienes miedo de tu vida? No. Vaya, ahora sí que hasta que escuchamos una buena entrevista, ¿no? Pues sí. Y hay una parte donde él dice, la entrevista con el Chapo fue un fracaso. Más adelante dice que fue un fracaso, pero dice que específicamente es un fracaso porque no pudo, no logró, que se abriera el debate de la guerra contra las drogas de forma adecuada. Vamos a la big picture de lo que queremos. Queremos que el problema de drogas se pare. Que las muertes en Chicago paren. Somos los consumidores. Hay una complicidad en esto, aunque no estés de acuerdo conmigo. Aunque estés en la derecha o en la izquierda, muchos de tus hijos se drogan. Y ¿cuánto tiempo pasaron hablando con ellos? ¿1%? No hay mucho diálogo. Mi artículo falló. Falló. Son declaraciones bien importantes de Sean Penn. Muy importantes. Esa declaración que él dice que el gobierno mexicano lo está utilizando para crear como toda una historia. Que gracias a este grupo de personas, incluida Kate del Castillo, fue como empezaron a rastrear a el Chapo. Dice, eso no es cierto. Nosotros tuvimos encuentros muchos, muchas semanas y varias veces anteriormente. Sin embargo, el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano dicen que fueron localizadas las conversaciones que tenían a través de estos teléfonos, que fueron, como diría Kate del Castillo, pinchados, para con esto poder saber la localización. Pinchados es intervenido, ¿no? Sí, sí. Tabd. Sí, intervenidos. Ahí en la... Allá. Ajá. Por la DEA. Y no solo eso. Los... El gobierno mexicano, a partir de estas intervenciones telefónicas, vio... Estuvo de testigo. Investigó encuentros de Kate del Castillo con los abogados del Chapo y otras personas. Entonces... Y el interés del Chapo por comprar el tequila de Kate. En fin. Ella ya decidió... Yo le pedí una entrevista. Lo hice hasta a través de redes sociales. Porque aquí hay dudas. Así como dije, no estoy de acuerdo con tus decisiones, Kate. Creo que si hubiera sido mamá, habrías tomado otro tipo de decisiones. Pero así también dije, siento mucho lo que le está pasando a la familia porque los quiero. Ajá. Y es gente que conozco. Pedí esa entrevista. Kate solamente quiere trabajar su versión con la revista Proceso. Es una decisión. Y parece será publicada el próximo... Domingo. Domingo. Aunque mañana seguramente saldrán avances de esta entrevista. Solamente con Proceso. Ningún otro medio. ¿Por el momento? Digo, sí, pero ahí es donde yo creo que no se deben de vender exclusivas. Yo creo que en ese sentido es importante que varios medios podamos tener acceso a las preguntas. O que a través de Proceso, un ejercicio que en algún momento hizo Federico Arreola, que a mí me pareció la manera más cercana de poder llegar con una pregunta al presidente de este país, fue a través del ejercicio que hizo Federico Arreola de llevarse varias preguntas de personas que no podían estar con el presidente y enviarle por lo menos la pregunta que a uno le tocaba. Veamos el cuestionario que hace el proceso. Porque no estamos en la lista de los que quiere. Pero yo lo que creo, en el caso de la entrevista de Kate, es que se van a quedar cabos sueltos y que van a haber muchos más a partir de investigaciones que se hagan en las próximas horas. Y entonces la entrevista de Proceso va a ser importante, pero va a necesitar otro tipo de contraréplicas por parte de Kate y de otras personas. Ojalá, ojalá reconsideren la posibilidad. Emilio, síguelo trabajando, Emilio Valles Vidrio, Grupo Imagen, lo hemos trabajado.